Soy un niño Y la muerte es que para por vivir Entendemos que la postergación del aumento del boleto ha sido un punto angular en su gestión y que decidió implementarlo durante el receso invernal para intentar apaciguar los reclamos. Sin embargo, en el día de la fecha, estudiantes y trabajadores estamos reclamando por nuestros derechos y el cumplimiento de sus promesas de campaña donde en septiembre del 2012 aseguró el boleto gratuito para estudiantes en todos los niveles educativos. Proponemos que usted, en pos de aliviar sus cuentas fiscales, debería realizarlo haciendo pesar estos aumentos sobre los que más tienen y no los que menos. Estoy en la corriente clasista combativa, principalmente por el boleto, porque es muchísimo. Yo tengo hijos que van a la escuela, no sé cómo voy a hacer para poder subsistir esto, porque los salarios no suben y los boletos suben. Ese, por eso estoy acá. Y bueno, al gobernador de nuestra provincia, que suba los salarios, que no suban las cosas, que suba el salario. Eso. Y bueno, por favor. Y bueno, y bueno, y bueno CC por Antarctica Films Argentina